¿Qué es la actitud de los brigadistas? La actitud de solidaridad debe ser ejemplo para todos los jujeños de cómo son los servidores públicos, cómo se comprometen y realmente el espíritu solidario que tenemos los jujeños para con todos los argentinos. Hay que aprovechar esto y seguir con más fuerza que nunca y con más compromiso que nunca desde las autoridades provinciales para reforzar el equipamiento, la formación, la capacitación y demás. No solamente han demostrado que le hacen falta a Jujuy sino que le hacen falta a la Argentina. Gracias. 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 Gracias.